Y ahora sí, lo hicimos otra vez, digan lo que digan, desde la mente mágica del esperancio, besito, besito, deseo. Siento que el amor que tengo por ti, ay poco a poco se está acabando, siento que el amor que tengo por ti, ay poco a poco se está acabando, y todo el daño que tú me hiciste, ay poquito a poco va sanando, y todo el daño que tú me hiciste, ay poquito a poco va sanando. Si pensaste en rechazarme debiste pensarlo muy bien, ahora que ya tienes otra dices que ella sos tu mujer. Si pensaste en rechazarme debiste pensarlo muy bien, ahora que ya tienes otra dices que ella sos tu mujer. Queriendo lo mejor te fuiste de más a lo peor, vivirás engañado por tu maldita decisión. Queriendo lo mejor te fuiste de más a lo peor, vivirás engañado por tu maldita decisión. Ay, 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 chulito, te fuiste de más a lo peor, ahora sufre por tu maldita decisión. Y gózalo, gózalo, Amaro Velasco, el ñañito de la inspiración. Siento que el amor que tengo por ti, ay poco a poco se está acabando, siento que el amor que tengo por ti, ay poco a poco se está acabando, y todo el daño que tú me hiciste, ay poquito a poco va sanando. Si pensaste en rechazarme debiste pintarlo muy bien, ahora que ya tienes otra dices que ella sos tu mujer. Si pensaste en rechazarme debiste pintarlo muy bien, ahora que ya tienes otra dices que ella sos tu mujer. Queriendo lo mejor te fuiste de más a lo peor, vivirás engañado por tu maldita decisión. Queriendo lo mejor te fuiste de más a lo peor, vivirás engañado por tu maldita decisión. Queriendo lo mejor te fuiste de más a lo peor, vivirás engañado por tu maldita decisión. Ahora yo estoy solterita, mirando como te adornan y cada vez que me salen, ella con otro está. Ahora yo estoy solterita, mirando como te adornan y cada vez que me salen, ella con otro está. Estudio Davis Music, Piura. Estudio Davis Music, Piura. Estudio Davis Music, Piura.